a todo México y que eso significa hoy el compromiso y mañana la obligación de cumplir y a los mexicanos en lo que vengo y ofreciendo. Me he comprometido precisamente para lograr la educación de calidad que necesitan los mexicanos y que hoy demandan, emprender, y fue uno de los primeros compromisos que ya firmé, emprender un programa muy adicioso pero que va a ser realidad la rehabilitación de las escuelas de todo el país, de las 250 mil escuelas que México tiene para que tenga condiciones dignas y decorosas donde nuestros hijos reciban una mejor educación. Me he comprometido también y esto se lo digo a los jóvenes de Guerrero y que están hoy aquí presentes. Me he comprometido también y ya lo he firmado para que en los siguientes seis años logremos la cobertura universal desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y muy especialmente donde mayor rezago hoy tenemos, en el nivel preparatorio. Todos estos niveles desde el preescolar hasta la preparatoria será de cobertura universal en todo México. Compromiso que ya ha firmado y que hoy aquí reintero. me he comprometido también para que el gobierno vuelva los ojos al campo de México porque lamentablemente como ocurre en varias partes donde hay pobreza, aquí muy especialmente en Guerrero que es la segunda entidad del país con mayor pobreza y mayor rezago. Sabemos, y es justamente lo que no queremos, que en el campo es donde se acentúa y donde se ve el rostro mayor de la pobreza de México. Ahí vive uno de cada cuatro mexicanos del campo y en el campo. Por eso me he comprometido a revertir las condiciones del campo del país para lograr que el campo sea más productivo, sea rentable y en pocas palabras sea una fuente de vida digna para quienes viven del campo. Compromiso que aquí hoy en Chispalcinco reitero porque lo he hecho ya un compromiso para con todo México. Hoy recuerdo aquí también y muy particularmente lo quiero decir para que no se olvide y porque mientras un servidor y los candidatos de mi partido queremos hacer una campaña de altura responsable que realmente se distinga por la propuesta que hacemos a la sociedad mexicana. Por en su momento contrastarla con la que hacen otros candidatos. Pero vi en mi partido y un servidor privilegiando el compromiso para que las condiciones de México cambien. Mientras que a los otros les ocupa más tiempo y dedican mayor espacio a ocuparse de la campaña de mi partido y de un servidor. Mientras nosotros hablan de Enrique Peña, Enrique Peña, su amigo que está aquí, le habla al pueblo de México y me comprometo en darle solución a los problemas que hoy aquejan a los mexicanos. Lo que no queremos y les pido no se dejen confundir y menos engañar. Primero, con lo que sabemos pareciera es de lo que son capaces los otros cuando demuestran su incapacidad para hacerlo en gobierno. En lo que están campañas negras, campañas de descalificación. No vamos a caer en ese juego. México demanda y su democracia y la sociedad mexicana demanda seriedad y responsabilidad de los partidos políticos. Mi partido, insisto, quiere estar a la altura de ese reto y de actuar con gran similidad y sobre todo una gran madurez política en esta competencia democrática. Hoy quiero recordarle aquí a la gente de Guerrero para que no se dejen confundir y menos engañar por aquellos que suponen que los programas sociales que apoyan a quienes más lo necesitan van a ser eliminados o se dejarán de dar en caso de que lleguemos al gobierno. Hoy aquí desde Chirpan 5 le digo a los otros, el PRI, su servidor, voy a llegar a la presidencia a la presidencia de la república y haber de mantener los programas que bien sirven a quienes más lo necesitan. Ese es mi compromiso y que no se dejen confundir. Amigas y amigos, vengo aquí y voy a comprometer. Me he permitido hacer un repaso muy apretado de los principales compromisos de carácter nacional que he firmado, porque quiero que los tengan presentes y porque además les quiero encomendar alguna tarea a quienes nos siguen y apoyan este proyecto. Pero antes de hacerlo, quiero hacer aquí público un compromiso para un chimpancín. Chimpancín con quien existe sin duda una gran deuda de la nación, porque chimpancín está inscrito en la historia de México y tiene una relevancia trascendental en lo que desde Chimpancín se dio a toda la nación. Por eso tenemos que volver los ojos a esta tierra, aquí a Chimpancín, donde se viven varias necesidades y se viven grandes carencias. Y sobre una de ellas quiero asumir un compromiso delante de ustedes y al redondario público que aquí se encuentra hoy afirma. Voy a ampliar y a acrecentar el abasto de agua potable para que llegue el agua a todos los habitantes de Chimpancín. Ese es mi compromiso, yo sí voy a cumplir. Finalmente, amigas y amigos, veo gran entusiasmo, pero quiero pedirles que este entusiasmo se mantenga en sentido. Cuando inicié campaña en Guadalajara hace apenas 15 días, por cierto, hoy estamos cumpliendo el primer sexto de la duración de esta campaña. Vamos en el día número 15 de campaña y quiero compartirles que veo un gran entusiasmo en todas las partes, en todo México, en todos lugares en los que he estado y en todo el contacto que he sentido con la gente de México. Veo emoción, veo esperanza, veo realmente el anhelo por construir una nueva alternancia. Y hoy aquí les pregunto si están ustedes decididos a ser parte del cambio de cambio de México. ¿Están ustedes decididos a participar en esta campaña de aquí al primero de julio para llevar al PRI a la victoria el próximo domingo primero de julio? Porque lo están, porque están decididos y porque estoy seguro que con este grito de batalla de si se puede, vamos a llegar a la presidencia de la República el primero de julio. Les dejo un encomienda en particular. Preciso, vamos a ganar el primero de julio y el primero de diciembre vamos a llegar a la presidencia de la República. Quiero hacerles un último encargo antes de concluir mi intervención. Como ya se nos pedía en su momento, mantenga la luz encendida, no permita que se apague la luz de la esperanza, la que desde Guadalajara encendimos para todo México y la que queremos mantener durante toda la campaña y que sea la campaña y compromiso para generar mejores condiciones para México. Los mexicanos sabemos que sí se puede, tenemos fe y tenemos confianza en la capacidad y en la experiencia que quiero poner al servicio de México. Y porque sabemos que sí se puede, es que les pido que mantengamos en alto esta luz de esperanza y que para ello es necesario que nos multipliquemos. Aquí hay una gran concentración, pero queremos replicar el mensaje de esperanza y de compromiso en estos que aquí les he señalado y en los otros más que a lo largo de la campaña estaré firmando y que les pido me sigan para que conozcan de ellos y me permita comunicarlos y llevarlos a más guerrerenses en la voz de ustedes. Que sean ustedes la voz que les diga el proyecto de cambio que mi partido viene en Arbolando y el compromiso que vengo haciendo para realmente lograr el cambio y transformación de México. Si ustedes que creen en este proyecto, que tienen confianza en este proyecto que estoy en Arbolando, les pido lo multipliquemos. Porque la elección la vamos a ganar con votos. Solo con votos se gana la elección. Y es importante que todos tengamos tarea. No dejemos que el candidato, nuestros candidatos, pues recorran, hagan compromisos y esperemos que por sí solos gane. Se necesita que seamos parte y la fuerza del cambio que nos permita lograr el objetivo de ganar la elección el primero de julio. Vayan ustedes con esta misión. Es una tarea no de partido, es una tarea y una responsabilidad con México. Porque estoy convencido de que todos queremos un México mejor. Y que para hacer eso posible, tenemos que participar y ser actores que nos movamos y trabajemos en favor de esta causa. Por eso, allá en sus hogares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, les pido, lleven el mensaje de aliento, de esperanza, pero sobre todo de cambio para un mejor país. Ese es mi compromiso y voy a cumplirlo. Gracias a todos, amigos de Chimpancín, de la Sierra de Guerrero. Que viva hoy aquí, gracias a Chimpancín por recibirnos. Que viva Chimpancín. Que viva el bello Estado de Guerrero. Vamos por la victoria. Que viva México. Este fue el mensaje del muerto del candidato. Gracias.